Costa Azul La gente que no es de nuestro país Que no es de Nicaragua Queremos que conozcan a este señor ¿Cómo te llamaste? Están viendo miles de personas Ahí por el Facebook Decís tu nombre Aquí, aquí, aquí Mi nombre es We Smartphone Ruiz Night Hall Ruiz Bleed Free Night Hall Winnie Chima Hummer Free This Night Hall Rafael Antonio Oreamos Ale Pero conocido como Chayante Pochominay Conocen por su nombre Te quiero hacer una pregunta ¿Qué es lo que te llamaste? ¿Qué es lo que te llamaste? ¿Qué es lo que te llamaste? Just me when it's to the Rini Hall My friend Winnie Chut Night Hall ¿Qué es lo que te llamaste? No sé ¿Qué es lo que te llamaste? Excuse me Excuse me one door No, where's my house Es cierto, es cierto Lo que dice Chayante Pochomil es cierto Dice que todos se vinieron sin bañar hoy Dice Porque se salieron a las 5 de la mañana Dice para la playa Chayante, fíjate que yo tengo una curiosidad Yo te quiero ver bailar Kuli Alan ¿Quieren ver bailar Kuli Alan? ¿Pu Chayante? Mira, es que dicen que vos bailas cumbia, merengue, reggaetón Bueno, vámonos al director, ¿verdad? Vamos a saludar, pero al director Andrés Andrés, un saludo para Andrés y al hijo de Andrés La consola Andrés, el que viene cada mes Andrés, el que viene cada mes Mira, este Porque me quiero, te quiero Mira, va a cantar Va a cantar, pero yo te quiero ver bailar ¿Estás listo? ¡Vámonos, Chayante! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Bienuelos, Chayante! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos! ¡Me aguás, chayante! ¡Adaughter! ¡Ok! ¡Adaughter! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mira, te voy a dar la mano de parte de Andrés Zúñiga Andrés Zúñiga te manda, te da la mano, te saluda Que va, oye, que chayán, espérate Déjate los puestos, espérate Déjate los puestos, ponételo así Déjate los puestos, que te ves tu año Hay un premio, hay un premio Michael Jackson, quiero que me lo pongan ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó, batero? Vámonos Michael Jackson dice Aquí está la mano ¡Dáselo, pelón, dáselo, pelón! A ver, yo te tengo eso Dale, 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 dale Dale, 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 dale Bailá, bailá, juez Va, acá está, va, acá está ¿Qué bento? ¿Qué bento? ¿Qué bento? ¡Hue, huuuh! ¡Qué barbaro! Como te agarran las campanas, Chayán. You're a party when you drink. You're a let a night. You're a party when you drink. You're a let a drink. You're a let a drink. Qué bárbaro, qué rico esos movimientos. You're a party when you drink. You're a let a drink. Qué bárbaro, Chayán. It's king smart, when you shoot a damn, it's tight, body bomb, my phone. La mano para arriba, dicen inglés, la mano para arriba, dicen inglés. La mano, la mano, la mano. You're a let a drink, Ay, right in my life. Read me to ring my phone. You're a let a night. You're a a let, when you drink. You're a let a d in king. Body comment. ¡Campano de Belén, campano de Belén! ¿Tú eres su guitarra? ¡Campano de Belén! ¡Eso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Para el ayendo de Poesumbi! Hoy tenemos premios por parte de Costa Azul. Mira, te tenemos, te manda un cariño. Allá lo tenés, el bolso amarillo, no te preocupes. Toma, mirá. Aquí te manda Andrés Zúñiga, para vos, dice, oíste. Andrés Zúñiga, te manda de regalo, oíste. Mira, ponete las gafas, así. Tu brother, dice, tu brother. Ponete las gafas, hombre. El compadre. Es que te ves rico y soñado con esa, que bárbaro, chayá. Que te, mirá, destruís matrimonios, hogares de 100 años. Que te saque la maraca, chayá, saca la maraca, chayá, saca la maraca, chayá. Que te saque la maraca, chayá, saca la maraca, chayá, saca la maraca, chayá, saca la maraca. Sacate la maraca, chayá, saca la maraca. ¿Te sabes Agüitecoco? A mi, a mi, a mi original. A tu origi, ¿cómo, cómo? A mi original. A tu original, te la sabes, a tu original, dale pues. O puede estar, o puede estar. Es que chayá solo mixeado, canta mixeado. Bárbaro. Solo mix, solo mix. La gente que nos está lleno por Facebook, él es un personaje muy pintoresco de acá, de las pruebas de Pochumil, de Nicaragua. Muy famoso en todo el país. Si usted viene a Nicaragua, él anda por ahí, le da algo y él le hace un show así, de tremendo. Chayán de Pochumil. No sé por qué le dicen Chayán, pero lo guapo debe ser de... ¡Ah! 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 Aquí, Chayán, aquí, aquí, aquí. Está muy alto el chunche. ¿Quiere que se lo bajen más? Está muy alto el chunche. Sí, para que escuche ahí tu voz también. Ahí abajito lo querés. ¿Qué digo Chayán, hombre? Que está muy alto el chunche. ¡Una bulla, una bulla, una bulla por la ciudad de Pochumil! ¡Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla! ¡Francisco! ¡Una bulla gran! ¡Tremendo animalón! Agüiste cocon para matarlas en. Agüiste cocon, yo tengo que beber. Agüiste cocon para matarlas en. With this time, my love, my love. ¡Gracias! 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 Sí, sí. Uno, dos, tres, probando. Aquí cerramos. Chayán, mira, Chayán, yo te quiero concibir una pareja de baile. De todas esas mujeres que están ahí, ¿cuál es la que voy a decir? Esa quiero, con esa quiero bailar, apuntar, apuntar, la señala, la dale, ¿cuál? ¿Cuál es la que a vos te gusta? Mira esa, mira, de aquella que están allá, mira, allá te están haciendo señal. Fíjate que me gusta bailar. Espérate, yo te voy a decir que ya se me perdió la bandida. Eh... Quería... Queremos bailar con la de sombrerito, que está ahí anteojito, aquí. La sombrero celeste. Vení, 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 vení. Dale, vení. Mujer, no seas mona, vení. Vení. Vení, chavala, vení. Vení, la de sombrero. La de sombrero. No, hombre, Chayán. Vos, chavala, vos. No, tiene pena. Otra, 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 otra. La de gorra, hombre, Chayán. La de gorra. Sí, la de gorra. Esta de... La de gorra, hazla, pues. Venga, venga, venga. Venga, la de gorrita, venga para acá, mi muchachita. Por allá, por allá, por allá. Apúrate, mujer, apúrate. Esa chavala si no anda con juego, hombre. Cuco, Cuco. Va a coronar, Chayán. Hoy va a coronar, Chayán de Pochomil. Va a coronar. Ahí viene la mujer, ahí viene la mujer. Ahora sí. Vámonos con Agüite Coco desde arriba, ¿verdad? Viene, 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 viene la bailarina. Ahí viene tu compañera. Báilele. Ahí está, baila, Chayán. Ahí está tu compañera. Vámonos. Vuelase, baraca. Vuelase, baraca. Láser, bonazo, Chayán. Láser, bonazo, lo que le pegó. ¡Qué riquísimo, qué riquísimo! ¡La correa, la correa, la correa! ¡Ey, ey, ey! ¡Al corazón! Ay, Agüita, agua de coco. Ay, Agüita, agua de coco. Para más que las mujeres vengan a los hombres locos. Para más que las mujeres vengan a los hombres locos. ¡Eso, eso, eso! Ay, Agüita, agua de coco. Ay, Agüita, agua de coco. Para más que las mujeres vengan a los hombres locos. Para más que las mujeres vengan a los hombres locos. Bueno, gracias, baraca. ¡Qué bárbaro, chayán! ¡Qué bárbaro, chayán! ¡Argonazo, argonazo, 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 argonazo! ¡Eso es con Evo, parece el mejor! ¡Ey, ey! ¿Qué te le haces, argonazo a esos chavales? Bueno. Es puro Julián, ¿no? ¿Verdad? ¡Qué bárbaro, chayán! ¡Qué bárbaro, chayán! ¡Aplausos para la parada de Chayán! ¡Aplausos para la parada de Chayán! Bueno, muchachos, aquí se despide. Ok, ok. Ya tenemos a la primera. Necesito un parón ahora. Un barón, un chavalito chaval Dale, chavalo rápido, rápido Quiero más de 18, 18 para amigo ¿Cuánto tenés? 18, 18 Un barón, un barón Un barón, un barón, un barón, rápido, un barón, dale De barba, dale, de barba De barba Allá viene uno, ya, ya viene uno allá Ya, espérense, espérense, espérense Ey, 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 no, 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 no Ya estamos, ya estamos Estamos completos, estamos completos ya Ya estamos Ya estamos ¿Tenés más de 18, 18? Ok, ok Necesito más de la comunidad así, mor, así, suavecito Ahí nomás, estamos ya, estamos verando Nos falta uno de la comunidad solo Falta uno de la comunidad Uno de la comunidad, uno de la comunidad No, ustedes de la comunidad LGBT Mor, un mor Necesitamos uno de la comunidad LGBT Un rayado, vos sos rayado Allá Vos sos rechihuelta, chaval, vos sos doblechipo La chica, allá, mirá Allá, allá, ahí está la comunidad ¿A dónde hay uno? ¿A dónde? Allá No El de la peluca ¿Quiere concursar? No quiere, no quiere Y anda vestido excelente, me gusta tu traje Era un moro, un moro, un moro No ¿Vos sos mano quebrada? No, yo soy mano quebrada Mano quebrada Pero no de eso Mano quebrada solo Fred Mano quebrada solo Fred A ver, a ver, a ver No, otra chica entonces Una chica más A la detrás, eso, eso Bueno, ya está aquí, ya está aquí la otra chica Chacho, chocho, chocho, chocho Estamos Gerardo allá, estamos Gerardo Carranza ¿Con quién comenzamos? ¿Con la novia de Chayán? ¿Con el chico cejas depilada? ¿O con la chica con el traje de baño? Con la chica de traje de baño, por supuesto La chica del Vic Deja, ponen la cerveza Pónganla, pongan la cerveza por ahí, por favor Que hay muchos niños viendo Y ellos solo saben Ellos van a creer que eso es jugo ¿Estás lista, mi amor? ¡Modela entonces que comienza! Sí, gracias, señora ¡Suscríbete a source All right! ¡Rica insumiendo! ¡Incansado! ¡Viva, diva, diva, diva! ¡A rodeozcar! ¡El feminil glacal na Zalgaláctico! ¡Dios mío! ¡A rash,新ata! ¡Viva! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Qué bárbaro, qué bárbara Mira que quitaste la cosita que andas encima Para que la gente dé fe Oh Dios mío Mamá, fuego, fuego Vení, vení, vení Ahí déjalo, ahí déjalo Quédate sin eso Toma, ¿cómo se ve mejor? ¿Con eso o sin eso, Robinson? Sin la dos, por favor Solo el traje de baño, sin nada Fíjate que te quieren ver con el traje de baño, fíjate Te da pena Pero estás en la playa, sí Se que le pega el marido, dice Te pega tu marido ¿Cómo te llamas, baby? Karina ¡Karina! Tienes una sonrisa bien bonita, Karina, fíjate De lado, de oreja a oreja Como el gatito de Alice en el País de las Maravillas Así, igualita, así Hermosa, la media luna ¿Cuántos años tenés? 21 ¡21 años! Date una vuelta, baby ¿Cómo ves esos 21 años, Carranza? ¡Quillico! ¡Quillico! ¿Cómo lo ves vos, Karito? Mira, Dios mío Ya le echaba 21 A Karinita le echas 21 Ya le echaba 21 Dios mío, en tu mente le echaste 21 En mi mente desde que la viste ¡Chacho! Y Omar, Omar ¿Cómo ves a Karinita? Hermosísima la muchacha Dios mío, Karinita Puro fuego, puro fuego Dios mío Dios mío Vos sos soltera, casada, divorciada, embuqueda, aburrida la vida, trámenme, otra cosita, revinera, no sé Soltera ¡Soltera! ¡A la ropa, la ropa, la ropa! ¡No me paso llevándolo, vos! ¡Garbaridad! ¡Vos sos bueno a tropezar! Ya, 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 ya ando salado Casi me quiebro la chupamango ahí, donde pegué ahí en esa vaina Mira, dime Que si aliste la muchacha ya estamos en ocho mil y pico Si llegamos a los diez mil, cantan Ok, hay más de ocho mil conectados en Facebook Si llegamos a diez mil conectados, van a cantar las bailarinas ¡Ay, ay, 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 ay! Decime una cosa Mira, fíjate que me gusta tu collar Es una serpiente, ¿verdad? Sí Vos sos venenosa Sí Fíjate que me pone nervioso cuando hablas Decís sí otra vez Sí ¡Ay, ay, ay! Diría, diría, diría un amigo mío, me pone kikisque ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Kikisque Me pone malanga, malanga Malanga de viaje Chirre, chirre, dice ¿Cómo te gustan los chicos, Karina? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo vos? ¡Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Coronaste! ¡Ah, bueno! ¿Coronaste otra vez, Fred? Estos son los sacrificios del trabajo que yo tengo que hacer Es un sacrificio grande que yo tengo que hacer Voy a sacrificarme por todos ustedes, compañeros Vos enojado, vos enojado No, estoy molesto, estoy molesto, estoy furioso, estoy enojado Pero bueno Pero de qué forma te... Damele un micrófono, por favor, a ella, por favor Eso, agarra Música romántica, por favor Necesito que me digas unas palabras Mira, ya me convenciste la mitad porque ya te estoy viendo Pero necesito que me convenzas el otro 50% diciéndome un piropo bien bonito Voy a poner... Espérame, espérame, voy a poner... ¿Qué cara pongo? ¿Qué para qué? Cara irresistible ¿Cara irresistible? Sí Actitud, actitud Por favor, me conecto a Facebook para ver tu directo Epa, ay, ay, ay Oh, sí, sí Me está llegando, me está llegando la señal, me está llegando Me gusta cuando se te repite Subile, subile, por favor, aquí a los monitores a ella que no la escucho Solo escuché que le gusta que se me repinte, dice Ay, 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 Dios mío Espérame, 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 estoy con cara de... ¿Cara de cómo me dijiste parte de...? Irresistible Irresistible Ah, voy a poner voz de irresistible Entonces te gusta cuando se me repinta toda Dime más, por favor, cariño ¿Cómo, cómo? Subile, que no la escucho Me tiene, me tiene nervioso ¿Cómo tú me ha dejado oír bien? Tu sonrisa Mira qué hermosa sonrisa Mira qué preciosa sonrisa Reíte, ay, bebé Dale, un poco más, un poco más Uno más, uno más Y me caso con vos Esa carisma que tenés ¿Y qué más? Ah, la truera Te faltó decirle qué le prometes Para que él se quedara con vos Exacto, exacto Este es el mío, espérame ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, muchachos? Lo que pasa es que como ella es una mujer guapa Ella está acostumbrada A que los hombres enamoren a ella Entonces, ella no se sabe descobiar Vení, te voy a decir algo Vení, vení, vení Karina, vení Te voy a decir algo, mira Yo soy comelón Ya sabíamos nosotros No, no me toques la canción No me la toques la canción Está hablando de comida A mí me gusta A mí me gusta comer bastante ¿Cuál es la comida más rica Que vos me cocinarías a mí? Gallopinto Gallopajo Hombre, Gallopinto Otra cosa No Gallopinto está aburrido Comer frijoles Yo estoy aburrido de comer arroz con frijoles Decime vos, ofréceme Ofréceme de tu menú 9.800 personas conectadas Estamos cerca ya de los 10 mil Churrasco Churrasco 9.800 personas Después vemos Te calma Si ya sabes Va a ir subiendo el Facebook Mañana 20 mil hoy Miramos chavala ¿Cómo se hace el churrasco? Carnita a la plancha Perejil Aceite de oliva Para hacer el churri Churri se necesita El aceite de oliva El perejil Ajo Salita Pimienta ¿Y con qué lo acompañas? Con arrocito Tostones Sí sabes, sí sabes, sí sabes Estás, estás, estás conquistando mi duro corazón Pero ahora Lo que yo quiero ver Es como si vos sabés mover todo eso que Dios te dio Dios te dio todo ese equipo Y lo tienes que saber usar ¿Estás lista para ver a Culey Allen? Sí ¡Vámonos! 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 Llegamos a más de 10.000 ya Ya llegamos a más de 10.000 conectados ahorita Así que levánteme la mano y hágame una bulla Quienes quieren escuchar cantar a la chinita Dale vení, vení No vení ya Ya están los 10.000 ya Ya Así con la camisa Con la camisa Ok, ok, ok También que las dos van a cantar Hoy se tienen su concierto, uno cada una Lo prometido es deuda Empiecen a compartir Esto no lo van a ver dos veces Deje su vida ¡Vámonos! Por la miganor de Latinoamérica Costa Azul, el imperio de la junta Desde arriba, sí Conozco a los amigos que son inseparables Se llaman Muli Alar Y en la chica vuelve loca Me ve la cintura Levanten todos las manos Bailando con Juliana El chica se hace el sabor Bailando con Juliana Las chicas se vuelven loca Bailando con Juliana El Nicaragua lo goza Bailando con Juliana Bailando con su tazú Lozano con Juliana Bueno, 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 bueno Y ayudando con Juliana Bailando con Juliana Bailando con Juliana Juliana Háblate para la chinita Muchachos, eso, eso, mi chino Ok, ahora que toca la Kaylee Venga la Kaylee, vámonos Lo prometido es deuda, lo prometido es deuda ¿Está lista, mi chaparrita? Práctica ¿Cuántas hay? Vamos para 11.000, está lista Yo mando a 11.000 personas casi ¡Vámonos! Yo mando a 11.000 personas casi No son otros amigos Que son inseparable Se llama Juliana Ya la chica vuelve loca Me veo bien la cintura ¡Báilando a dos Juliana! Levante los dos manos ¡Báilando a dos Juliana! En el cariño de los dos ¡Báilando a dos Juliana! ¡Bilando a dos Juliana! ¡Bilando a dos Juliana! para que vea la gente de facebook que nosotros si cumplimos las chicas cumplieron muchísimas gracias chicas con este baile que es una bomba para bailar es una bomba para mediar es una bomba para gozar es una bomba y los varones no bailan así 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 suavecito para abajo para abajo para abajo suavecito para arriba para arriba para arriba sensual no sé si son tus cejas no sé si es tu baile no te pregunte ronmel cuantos años tenés ronmel 21 21 años está rico el piso verdad para que te subí descalzo te estás quemando las pailas mucho que nos ponete la que nos notas no sentí no sentí lo caliente de la plancha de esta costumbre ahora sí ahora sí ahora sí mira venime mira ponte algún nombre de batalla algún nombre exótico no me gustan esas cosas no te gustan esos nombres a vos pero si sos pero no te gustan los nombres así dale uno entonces estamos a poner uno aquí y así fácil mira te vamos a decir los nombres de nosotros para que mire que somos parejos a qué lado quítate la gafa por favor allá tenés a allá tenés a naomi hola naomi hola 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 acá tenés quítate la gafa un segundo por favor ahí tenés a rachel hola rachel hola rachel hola baby hola te queda bello ese color de ese color de cabello te queda lindo por eso me lo puse me encanta y por allá ella es la charló la más vieja de todas es la matrona la matrona ella es la que nos ha enseñado a hacer perras a todas jajaja y yo como me llamo yo charlón dachanda dachanda ay dachanda te gusta te gusta ese nombre y te voy a poner un nombre espérate espérate pero 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 fíjate que tus cejas tus piernas tu vas no sé ¿quien nombre le ponemos? natacha ¿cómo? natacha natacha oh natacha jajaja 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 bueno te queda te queda no le queda bonito muy bien señora usted buena poniendo nombre jajaja fíjese que sí a usted como le dicen jajaja 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 ¿Qué pasó? ¿Quién tiró eso? ¿Quién tiró eso? ¿Qué pasó? ¿Quién tiró eso? Miren, le voy a decir una cosa, en serio, muy en serio Nosotros estamos aquí para entretenerlos a ustedes, pasarla bien juntos Nosotros les debemos respeto a ustedes como público y a ustedes a nosotros como artistas No avienten nada a la tarima, porque si vuelven a aventar algo, se acaba el show y la fiesta, ¿ok? Por favor, vamos a seguir, vení Ya está el nombre, se me olvidó, ah, Natalia, ya me acordé ¿Cómo? Mira, mira, tranquilo, tranquilo, relajate, respira ¿Cómo, cómo? No me pongas enamorada No, espérate, espérate, espérate ¿Me vas a decir quién te gusta? ¿Quién te gusta? Dale, ¿está aquí en la tarima? Sí ¡Mamá! Espérate, espérate, espérate Fíjate que yo no, yo estoy sospechando quién es Es que hay uno que tenemos aquí que, que, que es un imán ¿Quién es un imán? Que es un imán ¿Le decimos quién? Ella, no, espérate, él va a decir, dice que aquí en la tarima está al que a él le gusta ¿Él o ella? Él, que le gusta, él que le gusta Bueno, tal vez soy yo, pues, el corona doble hoy, pero, no sé Ya, porque Ya, 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 ya estoy curado, ya estoy curado Ajá, ¿quién es? Óscar ¡Óscarito! Yo sabía, yo sabía Coronado, coronado Yo sabía No, no, yo lo sospeché desde el principio Óscar es un imán Es un imán ¡Qué bárbaro, chavalú! Es un imán, sí, sí Por los opuestos se atraen, dice Ironman, Ironman Dos imanes ¿Quiénes son? No, Ironman ¿Quiénes son? Hay otro imán, aquí dicen, pero vení Música, música suave, por favor No, tranquilo No, dale, tranquilo, relajate No, hombre Decir, mira, dale, no sé Mira, enamorarlo como macho Mira, vos viste esos compadres mexicanos que Eso, mi compadre, yo los quiero mucho Y le agarra ahí y le dice Como amigo, como amigo, compadre Así, macho, ¿me entiendes? Como Jacinto Barba Gracias Así, algo así O sea, lo vas a enamorar, pero No sé cómo explicártelo Puede ser Puede ser Puede ser Natasha, pero puede ser Macho Natacho, Natacho Natacho Dale, 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 dale Dale, dale el piropo Dale el piropo, un piropo, un acoplo, un verso El chiquito, el chiquito El chiquito, yo no sé El chiquito es tuyo El chiquito es tuyo, no mío Yo no sé El chiquito no No me dicen al chiquito aquí, hombre Tranquilo Dale, dale, fíjate un piropo Un piropo, dale El chiquito No, el chiquito no El chiquito que estoy Por eso, el chiquito no No, el piropo es chiquito Ah, que me decís El chiquito me decís Ah, ah, ok Ajá, ajá, dale pues Tírele, tírele, tírele el verso Tírelo, mátenlo, mátenlo Destrúyala A la Michelle Amor de mis enredos Si querés tírame un beso Beso, 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 beso Beso, beso, beso ¿Cómo dices, ah? ¿Cómo comienza? Amor Amor de mis enredos Tírame un beso y si no tírame un pedo Así es que dices Pero termina lo de decir Ay, estás loco No, lo que estás vos No lo decía él Lo tenés de frente El amor de tu vida Tu crush Lo tenés cerquita Tantos piropos, ¿qué? Tantos pajaritos que cantan como sinsonte Mira, vos le tenés que decir Pajarito hermoso De pescuezo largo De pescuezo liso Ahí te va mi amor Mi gran Vos tenés que aprender a decir cosas así No, 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 no Andate para allá, Oscar No te mereces Vení Sete aquí Va ¿Estás listo para la culiana, chavalo? Sí ¡Vámonos! Y ahí fue la tierra Culiana 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 ¡Abrose para la mano, Oscarito! ¡Abrose para la mano, Oscarito! Ni enamorando ni bailando Ahora si te toca a ti Las novias de Chayanne de Pochomil Despacito, despacito ¡Vámonos! Señoras y señores Es hermoso Es hermoso Es hermoso Es hermoso Por la tierra, por la tierra Rica y soñada Inalcanzable Encomprada Apogiosa y cagada Universal de estructuras de hogares Dale pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo ¡Dios mío! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Qué bárbaro, mujer! ¡Ah! Pero, mire Le va a meter el teléfono a la mujer en la cuestión Mira Lo estoy viendo Lo estoy viendo desde que vengo entrando al empalme De Masachapa ¡Qué bárbaro! Mira, mujer Se le va a acabar la memoria Esto es muy grande para ese teléfono ¿Cómo te llamas, baby? Hilda Varga ¡Hilda Varga! Mira, ¿cuántos años tienes, Hilda? Cuarenta ¡Cuarenta años! ¡Cómo, cómo, 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 cómo ¡Dios mío! ¡Felicidades, Hilda! ¡Es en serio! ¡Es en serio! Cuarenta años Date una vueltecita Date una vueltecita a la cámara ¡Dios mío! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Dale, dale! ¡Saca el teléfono! ¡Saca el teléfono! ¡Ya pasó vergüenza! ¡Sáquelo! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡No, fútbol! ¡Mirá, mirá! ¡Ya, ya, ya! ¡Sáquelo! ¡Ya no tenga pena! ¡Pelo, mano! ¡Sáquelo! ¡Dios mío! ¡Sí, Camila! ¡Dios! Robinson ¿Cómo ves eso? ¡Cuarenta años, Robinson! Demasiado, demasiado, Fred ¡Demasiado! ¡Felicidades! ¡Dios! ¡El mar! ¡El mar queda... Lo enciende, lo enciende Robinson Lo prende ¡Dios, Carranzá! ¿Cómo ves esos cuarenta? Estoy asombrado Fíjate que son cuarentones Y se mira súper ¿Súper qué? ¡Súper, se sabrosíchimo! Y vos, carita, que vos sos chavalo ¿No te gustaría que te terminara de crear una mujer así de cuarenta? No le echo cuarenta No le echas cuarenta No, no llega O sea, no llega a validad puesta No, ni la arrancada, no creo Ahí, está listo Son como treinta cambios panameños, calculo yo ahí Ya no son veinte No, ahí son treinta Ahí son treinta Cuidado, cuidado Unos treinta y siete por lo menos Yo pensaba que tenías unos treinta y dos De verdad que sí Tienes hijos Cuatro hijos Una de diecinueve Una de diecinueve Otra de catorce Una de ocho Opa, opa Una de cinco Pero cómo se cuida Dios, oye Dios mío ¿Andas con todos tus hijos? Claro ¿Dónde estás? ¿Dónde está? 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 Una pregunta Vení ¿Qué se siente que te han entrenado en la calle? Nada ¿No te dicen cuidámela? No ¿Te dicen adiós, hijo mío? Sí ¿Te dicen adiós, hijo mío? Es decir, que me digas la verdad Sin pena, hombre, dale ¿Enamoran a tu mamá delante de vos, sí o no? Sí ¿Y te molestas? ¿Te enojas o no te enojas? No ¿No sos celoso? Ya está acostumbrado No Bueno, chaval, solo se va a decir sí, no Mira Vos sos Soltera, casada, divorciada, emburrida, aburrida, la vida, trae el nevino, otra cosita, era la vinera, ya no sé, andabas con chayón de pocho mil Acompañada y bien casada Acompañada y casada No, no No, tu marido te va a querer mucho, te ama Es una pareja bien comprensiva ¿Andas con él? Sí ¿Dónde está? Se quedó escondido en el rancho ¿Cómo? Se quedó en el... Lo dejó guardado Se quedó por el todo hasta la billeta ¿Cómo se llama tu marido? Edwin Brenner ¡Edwin Brenner! Mira, ¿quién enamoró a quién? ¿Vos a Edwin o Edwin a vos? Yo a él ¿Vos lo enamorás? Música romántica, por favor Broder, música romántica Omar, vení Imagínate que Omar Imagínate que Omar es Edwin Brenner ¿No te gustan así? ¿Cómo te gustan? Como ese gordito Como el de la batería Como el de la batería ¡Eso, Gerardo! ¡Eso, Gerardo! ¡Eso, Gerardo! ¡Eso, Gerardo! Si se que le gustan como vos, vení, vení ¡Eso, Gerardo! ¡Eso, Gerardo! ¡Eso, Gerardo! Un saludo a Juan Brenner Su marido Lo siento más Lo siento marido A Edwin Un saludo para Edwin Brenner Aquí está tu mujer enamorando a nuestro patero Gerardo, por favor, Gerardo, ahí Tómale la mano, Gerardo Decirle No, vení, vení, tranquila Por eso, vení, vení Imagínate que le es Edwin Brenner Agárale la mano, agárale la mano Dale, Gerardo, eso Agárale la mano, eso Dígale Le va a decir lo que le decía a Edwin Brenner Edwin Brenner, poné atención, oíste Por estar de picadito ahí en el bar Se te van a ir arriba Le decía yo Yo trabajaba al otro lado de su negocio Le decía yo ¿Qué te gusta verme mejor? ¿De jean o pantalón de vestir? Y dice así Y me dice él Los dos te quedan mejor ¡Oh! Excelente, excelente Y a vos, Gerardo ¿Cuál te gustaría verle más? ¿El jean o el short? ¿El jean? ¿El jean o el short? El chor ¡El chorro! Eso, Gerardo Dale un abrazo Dale un abrazo a Gerardito Dale, date eso Pero Gerardo es comelón, sí Sí Es verdad ¿Es comelón? Bueno, muestra un botón ¡Ay, ay, ay! ¡Vení chavalo! ¡Vení hombre! Es verdad, es verdad Es comelón, dale, es comelón En el cuerpo se le ve Gerardo Decime una cosa ¿Cuál es la comida más rica Que a vos te gusta? El bistec El bistec, gracias Gracias Encebollado ¿Vos sabés hacer bistec en cebollado? Es la coincidencia de Edwin Brenner Es la comida preferida Que ahí le doy peneno Ahora sí, mariposa traicionera Mariposa traicionera ¡Ah, no! Edwin Brenner No, no, no No, no, no No vale, no Mira, Edwin Brenner Edwin Brenner Vení, vení a supervisar tus terrenos Porque se te van a meter los tomatierras ahorita Te van a dejar a pie Y sin chinela ¿Estás lista para bailar, baby? Claro ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Goligana, goligana, 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 goligana Se fueron. Los freos, mujer. Bueno, ya se la ganó. Ganó por nocao. Ganó la cuarentona, la cuarentona. Nocao, nocao. Jocho, le tuvieron miedo, le tuvieron miedo. Mirá qué clase, qué clase nivel. Te tuviste, te tuvo miedo la Karinita y la Natasha. Se ha depilado. Se ha depilado. Y se ha depilado. Tu novio, Omar, Oscarito, se fue. Mirá, tranquila, pero de todas maneras, ganármela el premio. Ganó por forfeit. Sí, ganó, ganó, ganó por nocao. La vas a cantar, de todas maneras, no te vas a salvar, vení. Sí, aquí me están diciendo en el oído que para declararte completamente ganadora la vas a cantar. Pásame el micrófono. Micrófono, micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Está lista, yo te la enseño. Facilito, repetí después de mí. Kult y Alan. Kult y Alan. Kult y Alan. Kult y Alan. Kult y Alan, Kult y Alan, Kult y Alan, Kult y Alan. Kult y Alan, Kult y Alan. Favo, no! Kult y Alan, Kult y Alan. Syama Rasaman. This is Plukong Silakau. Sane, Carino style. Carino style. Kult y Alan. 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 a la cual es una concursante divertida y le adora pero tu mar tu marido te va a jalar la oreja a mi abuela que mañana la visitó que está muerta un apacito ahí en san pedro de tu abuelita te está viendo ahí arriba debe estar bien y esto ya hilda que es la que me enseñó a bailar con la lancur y 8 y aquí más a sólo ellos a tu marido no al marido no hay ayer por ahí está el marido no digas entierro así no en el tierra hoy mañana y siempre ay 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 dios mío a la cuarentena ok entonces gracias por haber participado cuídate mucho sos tremenda vamos a seguir con la música ya es premio mujer ay dios mío